suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés amantes de mes y qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando de la gara del balón de oro como sabemos el lunes pasado pues messi ha vuelto a hacer historia ganando su octavo balón de oro yo estoy seguro que ningún jugador lo va a poder igualar aunque pasen mil años ningún jugador va a poder ganar 8 balón de oro es totalmente imposible pues como sabemos pues muchos detractores haters de messi no solamente franceses sino también de la caverna de real madrid fans de cristiano ronaldo que está rajando y están llorando afirmando que este balón de oro ha sido regalado a messi pues bien hoy mismo un periodista de estos de la caverna de los que odian a messi ha preguntado el actual entrenador del valencia baraja un tío que entiende de fútbol ha sido un gran futbolista está haciendo una gran labor con el valencia esta temporada y este periodista de la caverna pues ha preguntado a baraja el entrenador del valencia si el balón de oro que ha ganado messi ha sido merecido o no y esto es lo que contestó baraja vamos a por ello no es sobre el valencia pero bueno es un tema de la actualidad de fútbol el otro día le entregaron el octavo balón de oro a leo messi me gustaría preguntarle a usted ya no como entrenador del valencia sino como hombre de fútbol que es si le parece merecido porque ha habido polémica también con que a lo mejor se lo podría haber llevado erling halan no sé que parece merecido que se lo haya llevado leo messi bueno yo creo que si tú has visto juan leo messi creo que no hay nadie ni va a ver no sé ojalá me equivoque pero nadie que juega fútbol como lo ha hecho él entonces para mí yo le daría a todos los balones de oro todos los balones de oro del mundo porque es como si hubiera un balón aparte que sería siempre balón de oro para messi y el resto para los demás no porque yo creo que lo que él representa lo que él es capaz de hacer un interno de juego no hay ningún jugador en el mundo en este momento que lo pueda lo pueda superar evidentemente habrá después cuando él ya no lo juegue habrá alguien que le sucederá en este en este premio pero será otro jugador con otras características diferentes pero a lo que se refiere para el fútbol interpretar el juego saber jugar a esto creo que yo me si es el número uno y para mí por lo menos lo es me parece un premio justo incluso te diría hasta su trayectoria y por el gran premio objetivo final de haber ganado la copa del mundo con argentino esta es la respuesta de un tío que entiende de fútbol se ha dejado humillado a ese periodista de la caverna que esperaba que baraja le dijera que messi no merecía el balón de oro y baraja le dijo tú has visto jugar a messi no sé si has visto jugar a messi porque si de verdad hubieras visto jugar a messi no me hubieras hecho semejante pregunta y ahora escuchar lo que ha dicho el periodista más palmero de cristiano ronaldo sobre el octavo balón de oro de messi vais a flipar vamos a por ello pienso que el balón de oro de messi es un balón de oro honorífico que es un homenaje igual que creo que el mundial a messi fue un homenaje yo no creo ni siquiera que messi fuera de verdad lo digo de corazón no creo que messi fuera el mejor del mundial de argentina ni el mejor jugador del mundial de verdad creo que está todo preparado para que después de la muerte de maradona era la última posibilidad de que messi igualar a maradona el pueblo de maradona el pueblo de argentina cada pase de messi era que pase de leo no para él estarán más otros jugadores más pero los rivales no es la primera vez por ejemplo en 2021 messi no había ganado nada con su selección gana la copa américa que al final copa américa y cada año prácticamente y gana el balón de oro por delante de lewandowski que ganó el sextete que fue bota de oro que fue pichiche de la champions que gane que fue pichiche de la liga alemana y se lo quitaron a lewandowski y ese fue para 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 leo messi es que en 2010 se lo dieron a leo messi por delante de iniesta y de xavi es que es la única vez desde 2000 2010 2014 y 2018 un ganador del mundial no gana el balón de oro solamente messi es un homenaje a messi y lo sabe todo el mundo los rivales hay una especie de marketing que la gente lo acepta y este fue el vídeo del periodista que menos se entiende de fútbol y que más hate tiene a messi y el que hizo que cristiano ronaldo se burlara del octavo balón de oro de messi vamos a por ello sumó lo que sabíamos messi ni van a dar otra vez el balón de oro bueno amigos que se consumó lo que sabíamos messi ni van a dar otra vez el balón de oro que sí como homenaje está bien pero no es un homenaje no ha convertido en un previso un homenaje atrás la trayectoria pues parece que es un buen homenaje messi ha tenido una gran trayectoria de un futbolista ya sabemos que está retirado de hace ya unos meses en miami ya en el último año el presidente estaba retirado porque eso se preparó para jugar el mundial y sabemos que no le importaba mundial chiquito bien pero también seis penaltis a favor el récord histórico penaltis a favor de una selección mundial pero bueno está ahí ahí hizo un mundial ganó un día vale adelante pero es que aquello pasó luego hace 10 o 11 meses que ya me he perdido pues ya mundial de que hasta ya ni me acordaba claro que esto es un recuerdo lejano desde hace un año esto fue en 2022 estamos casi en noviembre pasó mañana en noviembre ya entonces no sé yo creo que también algo puntuario está y esto que hasta el 20 de agosto puntuaba joder perdón me han pillado hasta las dos exhibiciones de bellingham en sábado messi en almería porque hasta 20 de agosto entraban pero balsam como funciona esto se le van a dar a me aosense que ahora vamos recapitulación 8 vale 5 muy merecidos el año 3 2010 xavi o iniesta punto ese mundial no metió ni un gol en su áfrica y no mejor y la final de la champions la eliminó el inter de morillo y se lo dieron era de xavi y esto lo siento uno menos hace dos años el bayern munich de lewandowski lewandowski vota de oro mete todos los goles del mundo los seis títulos posibles sestete del sisi sestete ganó todo lo posible a bayern munich y eso era una vez que había pegado un patinado histórico en la champions y este año jalan récord histórico de la previa ha superado todos los récords de alansier y compañía gana todos los títulos que se puede ganar con el city volador voraz tampoco rodri español gana todo con el city y gana con españa la nation league tampoco ni siquiera el podio pues señores llega un momento que lo que hay que decir es la realidad que messi cinco valores de rojo ganó su cara más que merecidos y tres de regalo y ahora llegó el momento de la mayor humillación de la caverna y sobre todo de cristiano ronaldo vamos a por ello marcaste más de 800 goles en tu carrera hay uno en especial que tienen que tiene un sabor particular bueno siempre digo que los goles de especiales son los goles importantes de haber hecho en la final de de champions haber hecho ahora en la final de del mundial no sé un gol que siempre recuerdo y me gusta mucho por por el gol y por lo que significa el gol es el gol a madrid que le ganamos 2 a 0 en final de champions en el bernabéu creo que que los goles más significativos son los goles más más importantes siempre no pero por si se siente alguno ahora me quedaría con alguno de esos sobran las palabras sobran las palabras señores esto ha sido todo por hoy amigos culés y amantes de messi no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos